Yo soy Eugenio Durante. Ella tenía el sueño de ir a cantar a su país antes de morirse y no lo pudo hacer. Y entonces, basado en ese sueño, fue que hice este cuadro con los... ¿Qué representa Celia para los cubanos en Houston? Sí, estoy mirando la serie. ¿Qué te parece? Exactamente cómo fue. Hace 41 años que no voy a mi país y yo cuando oigo el himno nacional o veo algo o hablar de Celia, me erizo porque son cosas de tu tierra, tú amas de tu tierra. ¡Gracias!